...esperando toda esta semana para enfrentar al puntero Marista. Y Marista que viene de golear al Mendoza Raiden en el Bermesco por 39 de 0, un resultado bastante amplio. Con mucha gente joven Marista, principalmente en España. Mendoza Raiden en el Bermesco por 39 de 0, y arranca el partido, pilota de las antiguas, a las manos de Augusto Krennay que busca el top. Mendoza Raiden en el Bermesco, juega con Juliana Hernández, el win que busca el otro del coche, del lado de Olsen, pero no sale la pelota. Ahora en manos del fútbol, Marista Raiden, juega con el win. Bien defendido por el agente de Milita, hay un rato ahí. Matías Sánchez que se mete, va a sacar a Augusto Krennay, juega con su apertura Nicolás González. Ahora sí, Matías Sánchez, matido por el centro. Juega con Luis González, en un rastrón busca el Tachi, lo que ha sido. Gracias a todos los equipos, la gente que ha visto ayer por ahora. Y viendo a qué va a jugar el rival, y bueno, esperemos que se se ve. ¡Otránsito Krennay, juega con Juliana Hernández, juega con Juliana Hernández, juega con Juliana Hernández. ¡Ilios son! ¡Aquí está! ¡Claro que es! ¡No, no, no! ¡Se produce un raro! ¡Saca Lucas Pizona! ¡Claro que es! ¡Claro que es! ¡Claro que es! ¡Dónde va a partir! ¡Dónde va a partir! ¡Dónde va a partir! ¡Dónde va a partir! Es probable, Rodrigo, que veamos esta tarde bastante uso del pie por parte de los dos equipos porque bueno obviamente es una cuestión táctica, se quieren posicionar en el terreno del Campo Río. Bueno lo pudimos ver también en el partido intermedio, de dos tries tanto, el de cuerpo es la marista, ambos con pelotas detrás de los mapos, rastronas entre los hongos, de terminar el rey, una facita más del poder, la saca Marista, que no solo se mete con uno de los centros, la nota que van, trata de ganar, no es el campeón, no me importa lo que digan, no me digan los demás, yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero ganar, siempre es un tiro de amigos, en la campaña no voy a dejar contigo, te descargo, mi corazón, la vista que te quede ganar, un poquito, un poquito, un poquito, como a la que va a batería tan fácil visualmente. Hay un duelo de medios grados, y con chuchito, una que tener más pelea, mucha de las dos, una, marea, mucha de las dos, una, marea, mucha de las dos, una, marea, mucha de las tres, pero la dimensión nos ha hecho un poquito más de la vida. que ha demostrado tener muy buen pack de forward y con bastante movilidad. Han trabajado mucho en ese aspecto, con respecto sobre todo al año pasado, así que hay un pack que temer. ¡Vamos, vamos! Ahí vemos que la pelota sale para el lado de la arista, tomba que la juega, se le cornece, se le cornece, se le cornece, lo termina. Y la alquiza se le suena, patada, cargada, arriba, a la mano derecha, vamos a ver qué hace el fulgur. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Hernández que logra algo, se quiere cortar Hernández, muy movimiento, lo está quedado. La pelota va a salir para el lado del tricolor, la vuelve a mover con Gullimio. El pelado es derribado. hay juego de manos para Marista Alejo viene a Dora el ataque de Dora que no taquean, pero sigue la parota al lado de Marista, la cuida muy bien el tricolor ahora no se quiere cuidarla no taquean y ahora otra vez la nueva Marista con su gol el ataque fuerte de Fernández vamos a ver ahora Marista sale jugando con el pie si no nos ven sale jugando con las manos bueno, eso tiene su riesgo no se si se trata de llegar el tiempo o no me parece que no ahí vemos que lo está consultando Marista para el local aprovechamos también que cantamos en la zona la mayoría de las personas que está bien tonada la visión de los Estados Unidos un aplauso un aplauso muchos jugadores también que están pasando actuadores de Marista y esta parada de la grupo para que así también saludo para ellos seguramente con ganas de volver y vestírsela a tu color obviamente la visión la visión con ganas deartes ¡Gracias! En el flujo fue, el club que se iba ampliando en largo del tiempo y ahí quiere destacar está en buen estado la lucha donde está jugando la primera Es Kram, que se levanta en octavo en la pega con Kressman, abre abre y sale, que tiene un pase de faja pero no le sale así todo la recupera en su falaje hay un mod ahí no lo tiene la rulla, la rulla, la rulla faja ¡Gol! 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 vale a glorio ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma! Vamos bien backs ¡Gol! 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 Y es penal para Tecue, Enzo Fanaki. Es el hombre que va hacia los pobres. Difícil realmente saber, ¿no?, cuando los jugadores tienen mala intención o no. En este caso se lo cantó el live que había ido a desviar, pero sí los brazos. Por lo tanto, no solamente es penal, sino también tarjeta amarilla. ¡Vamos! 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 ¡Que igual dalié! ¡Vamos! El jugador se agache, sigue siendo tajeando, puede suceder en el radio de hoy, los jugadores, los atacantes se agachan en el momento y el jugador que también con el jugador para el tacler termina cometiendo tajeando, pero no deja ese tajeando. El jugador se agachan en el disco. ¡Lanzano! ¡El hijo Apelzora! ¡Bien, bien! Corre para las series del lanzo ¡Vamos! ¡Chilano! 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 Este penal para los puestos, segundo penal en el fútbol de árbitro que se cumple en el Estreo de la Marisa. ¡Chilano! 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 Seguimos en el peor de los dos, y después de aprobación de la partida de la carretera, se tuvo la misma situación, pero la verdad es que no está bien. Gracias a los muchachos. Esta vecina, que descansa más del vuelo. Después que ataca con su segunda línea. Comina con Barones. Alexis Barones no lo pueden derrogar. Pero pierde la pelota y la recupera. Muy contraataque en manos de Julián Hernández. El fútbol que está con un rastrón. Una entrada del club, pero a la reputadora que fue vamos a ir otra vez para el partido del árbitro. Lo tocan, una vez que Julio Hernández patea la pelota, lo tocan en la carrera. Eso es lo que le está, no solamente, sino que le saca amarillas. Bueno, hay otra amanejada, esta voz del lado de Tecúber, en la carrera. Ahí va, y se 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 va. Nicolás González en la pelota. Bueno, los dos quedaron con 14. Sí, me parece que son esas parales que cualquier equipo no tiene que cumplir, totalmente innecesario, venía Julio Hernández con la pelota, no tiene ningún sentido tocar la carrera, y se queda con uno menos este juego, y estaba jugando mejor, no tiene ningún sentido. Hay que cuidarse esas cosas. Pelota a Salomar, Filizola busca el salteo. Juega con Hernández. Lito no la pierde. Lito no la pierde, hay un relax, que va a salir para el lado de Marita, pero no parece que se sale para el local. Bien reclamada por Pazón, bien traslada por Pazón, y queda en poder del win de Marita, que ahora se lanza al contraataque, busca el espacio, y lo que ha sido, pero no pierde nuestro crack, ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! Hay un gol profundo, pero hay un gol profundo, pero hay un gol profundo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se infiltró, Gómez se infiltró por el medio del gol, le preguntó al árbitro si podía hacerlo, le dijo que sí, y bueno, termina recuperando una pelota bastante importante. Le mandamos otro saludo a Alejo Soto en este momento, viéndolos y escuchando más en nuestra transmisión de Tecue Marista. Le cobra un prepush a la gente de Tecue, y es penal, y la saca fuera, intentando buscar terreno. ¡El penal! ¡El penal! ¡Aprima! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! un poder de contra, combina con Videla, Videla que quiere cortarse pero lo taquela muy bien, tiene el poder de Marisca, otra vez la saca afuera, el oso daño que se quiere cortar, vuelve otra vez, Rack para Marisca, vuelve con el enredo, trata te puede interceptar, el árbitro interpreta que se tira, el equipo local pasa sobre el final para Marisca, gol, Bautista Filizola, que vio el gol de Filizola, que ahora ponen ahí, casi muy bien las 25 veces, muy parejo el partido, la verdad, solamente 3 puntos, un partido de cada punto vale oro. La pelota al poder de Marisca, otra vez Pobre Wax, logran meterse, y lo aprende todo. la pelota al poder de Marisca, otro técnico de las Sifters días para sus riesgos y operaciones establecen que el partido ¡Suscríbete al canal! 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 5 yardas, el licitado, volvió a enfrar con González, el número 10 de la ciudad de la República, ya le falta a todos sus cómpagas, el número 10 de la ciudad, volvió a perder la pelota que puede, la recupera Matista otra vez, la recuperamos, el número 10 de la árbitro, otro final, el otro, el zapato de Panamá, tiene que cuidarse, este juez está jugando bien, está jugando mejor, el quemarista tiene más la pelota, le falta esa cuotita para llegar al traicionamiento, tiene que ser un poco más peligroso solamente. Bueno, vemos que en 10 años, el jugador de Reynoso, el jugador de Reynoso, el jugador de con el encuentro que va a pasar un poquito pesado que se entiende Marita, con alza, su patria, rastrón de Hernández con las manos de Alejo Villegas, que peligrosa jugada, se va Hernández Entrán ... ... ... ... y la ambición si, si, todos tenemos esa ambición de querer llegar si, indudablemente estamos viendo hay un tiempo para refrigerarse mucho calor aquí en General Ortega, Maipú más de 30 grados y es necesario y es necesario aprovechar este momento para agradecer a CM Bike por todo el apoyo que nos presta siempre ahí, esta enorme por el apoyo que siempre está les cuento que es un feliz especializado en la hospital completa, en general está en calle Belmonto, que continúa de 30 esquina de colia, en Chakra de Colia le digo una cosa, recomendado por mi, eh una de las mejores cicleterías que pueda ver SM Bike, ahí en Chakra de Colia ahora que está de moda, los bikers pueden ir ahí, cualquier problema que tengan preguntan por Norman Argentina o sus socios que nos van a atender de primero y aparte realmente te dejan la bicicleta de primero en la bicicleta de segundo en el año en el año pero todo este año los jugadores del cantal superior juegan con la camiseta tributo la primer camiseta cruzado marista que es toda blanca con la franja roja en el medio y en ese tiempo juegan con pantalón azul y las medias eran grises, eran las medias del colegio porque todavía no sabían de qué colínio iba a ser la pelea y está lanzado en ataque con su juega marista, bien a 25 juego de manos para el visitante me parece que esto es trai, si, si, si ¿lobró trai el ánimo? confirmado, trai de marista ya vamos a ver quién es el número 11 uno de los juveniles del club de Carrodilla Julián Guevara bueno y ahora dio vuelta el score 5-3, arriba manita veremos si Bautista, Philly Sola mete la conversión vamos a ver adentro mete la pelota Bautista, Philly Sola adentro mete la pelota Bautista, Philly Sola Queda entonces 7-3, por favor de Maristán. Bueno, el árbitro probablemente ahora se ha dado para que Maristán aproveche 10 más. Penal para Maristán. Filizola que vale, claro. El peligro. Muy buen coach de Filizola. Este contribuyó justo el hueco de la pelota a la red 15, ya a la red local. Lo decía recién, Rodrigo. Estaba jugando muy bien. Se tiene que tranquilizar y hacer su juego. Desperdicia, fíjate que estaban prácticamente dentro de las 22 de Maristán y mirá donde termina la jugada por dos disciplinas seguidas. ¡Bravo! 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 ¡Bravo amigo! ¿Estás bien puta? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He pasado 25 minutos! Se denueva el scrum Bastantes problemas está teniendo el árbitro para tratar de que se mantenga firmes los scrums Que haya algún problema, me parece, con el pilar derecho de marista Y ponerle el pilar izquierdo que fue Y por eso el árbitro se para a aquel lado y desde el punto se marca el problema Sí, a mí no me gusta cuando se torna mucho el juego Se hace muy lento el partido Es el calor diferente Al CPP pero la saca malita Ojo con esta jugada Dinizuela, Santeo Panadora, ahora que juega el pilar con los negros Hace un gol y la saca en la pista Muy buen tacto, creo, dice Palastro Y el balde... ¡Yo lo juego! Muy fácil de acá, Vito Hay que estar adentro Estar sentado es muy fácil Era para tirar el rastrocito, no tenía gente para el pase Era lo mismo que iban a sacarlo Estar parqueando con todos los negros Estar sentado en una cabina No pase la pelota, no pase por favor Es el eco con la pelota Hay un rack para CQ Nico González Colomer Que juega adentro Colomer que juega con Hernández Hernández veremos que hace La juega con Rebata Estar parqueando con el rastrocito Pero hay una situación confusa No se ve el tren Bueno, lo taquí No sabíamos si era mejor que ganas Acá Vito dice aquí El reglamento Vos la podés ir llevando con la mano Tipo gole hasta el ingol No toque el piso, no es logón Lo que pasa es que es muy difícil la ganas Pero que entrara allá, sosteniendo de a poco Hay juego, hay juego, siga, siga Julián Martín El número 2 del azul Line perdido otra vez Y en manos del Oso Es un tema line para que juegue Y el árbitro no duda en dar penala Juega rápido Juega rápido Juega con su forward Juega con su forward La pelota en poder del tricolor Abre el cuello Taki ahora que quiere saltarse Se mete para adentro Para, va a jugar seguramente Con el win del lado derecho Pelota para el win Que llega al try Parece que no esta bien El carro esta consultando a ver si Me parece que está Algo Algo esta cantando el game No hay que hacer No hay que hacer Algo Ya vamos a compitar Quien es el autor del tricolor El torno El torno El torno El torno El torno Juan Soria es la tercera línea de la vista, el autor del track se encontraba en una de las juntas, bien visto y bien cuidado por Tati Dora era un 2-1 y en tercera logró anotar muy cerca de la banderita la cual se dispone en 38 minutos a patear Bautista Filizola a la conversión y esto dice que el encuentro está 12-3 para la visita Filizola que pasa muy cerca la pelota confirmamos Marista 12-3 arriba ante el local se empieza a sentir Rodrigo el calorcito acá también en la cabina en la espaldita tengo el soncito que me está matando en cualquier momento me van a poner un poquito de limón y me van a dar vuelta bueno, vamos a ver si reacciona el local es el momento pero prácticamente ya está quedando un minuto de juego para el final de la primera vez pelota que no sale, pelota que sale y no pita así te va a ser seguramente el trauma sí, cuando los backs de Marista comienzan a mover la pelota es complicado sobre todo con un jugador distinto que es Julio Hernández recordemos que Julio Hernández estuvo convocado para las primitas jugador que no había estado jugando con una lesión en el hombro pero que bueno, se siente obviamente cuando está esa media luna que pega me hace recordar a Mackenzie esas media luna que vos sabés lo que va a ser pero que no podés alcanzar complicados para agarrar hay un copeteo del segundo alinio el día hace pega con González González que ve el hueco se quiere meter Palastri que amaga la pelota sigue en poder de Pepe vamos a ver si la recupera ahorita no, sigue en poder de la su tres más para González González la deja vuelve otra vez a otro tres más al árbol que estaba metido ahí vamos a ver que puede grabar así que es un paratecuestro si señor vuelve la ventaja al árbitro la ventaja anterior así que es un paratecuestro si bien es un jugador potente pero está casi en mitad de cancha llega Rodrigo o no llega llega, potencia tiene si afina la puntuidad llega llegar llega todos sabemos que llega ahora vamos a ver si tiene que pasar en medio o dos postos ya en tiempo cumplido 42 minutos de juego esperemos si Pepe se va al descanso con una desventaja de solo 6 puntos o se mantiene de nuevo se mantiene a habrá ya y se ¡Vamos! Tienen 3 minutos de jugo, 3 minutos de jugo que está quedando aquí en el partido. Seguramente va a haber un viento entre los suplentes y el segundo tiempo de ambos equipos. ¡El cuello! ¡El cuello! ¡El cuello! 1 con 10 scrum para el local en zona defensiva Cábal es lo queiding el grupo para Villain … delivers apoyo una惜itada Bautista Condora, se mete Julián Hernández, muy bien, gana metros y hay otro rack para Marisa. Gómez que se queda entre los BACs, otra vez el número 8. Trae de Marisa, confirmamos el 8 de Marisa, otro de Alín seguramente. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Bautista! Preguntalo, porque los talis valen los tiempos. Los talis intentaba el... El número 8, sí, ¿no? Uno de los juveniles surgidos de la cantera de Marisa. Bueno, y esto que ya los padres se fue, cuando parecía que se fue, lo daba... No sé si lo daba malo, se acercaba en el stop, se olvidó al descanso. No, aprovechó Marisa estos últimos minutos y el panteador ahora está un poquito más amplio. Insisto, después estaba jugando mejor que Marisa, pero empezó a comer primero indisciplinas totalmente innecesarias. Y Marisa aprovechó de eso. Tiene que volverse a enfocar. ¡Mierda! 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 Pasa, desviado la conversión de Bautista Filizona. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bravo! 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 y da comienzo el segundo tiempo saca tecueras juega de River para el número 8 Soria y la mete para mi parecido un lado y la line para tecueras y la line para tecueras y la line para Marisa la rebota de pelota justo en un momento cuando te tiras para tu rebota en el pie se sacan los efectos Juegos Duna Juegos juega con su parte, marista ahora que se logra meter hay un black ahí en las 25 Bote Cue vuelve a jugar el 10 que la mete para adentro el fullback sigue ganando metros hay un juego desplegado Alejo Videla que logra meterse Lota que tiene nuevamente el poder de Marista Sigue abriendo el juego Topa que quiere meterse hay un rac para el tricolor y le saca Dora que combina con el guap y la pelota hacia adelante y hace el trago 10-17-6 el escop en favor de la visita en dos minutos después Seguimos con las indisciplinas en los dos lados absolutamente innecesarias repito hay que jugar decadarse un poco más concentrarse enfocarse en los juegos y no provocar situaciones en los sentidos y que terminen de establecer un poquito sin infracciones Veremos qué ocurre con este Scrum Sigue habiendo problemas el árbitro interrumpe una y otra vez porque hay problemas cobra prepush cobra que un jugador se cae que no entran etcétera, etcétera y bueno en definitiva nos tiene a todos bastante aburridos perdiendo el Scrum no se termina a jugar nunca acá de Scrum termina ¡Vamos! 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 ¡Layman! ¡Layman! ¡Laymanяз! Rodrigo es la misma pregunta de la historia del rugby prácticamente ¿Layman o world Jueba con los back? ¡Why always! Si es de Maristas trabaj mythical ¡Marí más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Hay un mall ahí muy cerquita del mall. Empuja Marita, defiende que juega. Sigue empujando el visitante. Muy cerquita del track. Y hay un nuevo track de Marita. ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál anda para el autor? El autor. Muy bien Marita. Y amplía el record a 22 a 6. En 5 minutos. Después va a tener que reaccionar, porque con muy poco, con muy poco Marita, se les va alejando de a poco en el tanteado. Va a tener que reaccionar, y rápidamente, si quiere dar vuelta al partido. Fifalco. Fifalco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, espejo! ¡Bien! 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 para Filizola y adentro su señor 24 ya está en favor de un visitante después 6 la vista 24 tienen varios cambios en el local mueve el banco después y entran 3 jugadores ya continuamos un buen día un buen día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo abre el crema coloca arriba recibe el guard un saludo nunca filizola un saludo con un saludo un saludo un saludo un saludo fuera ¡Pensá, hay que pensar! Al punto de la ley, todos los que nos están subiendo, también todos los jugadores que nos han tirado, también con muchos jugadores de Marista, que están en distintos lugares de Europa, también siguiendo la forma de esta transmisión. Un saludo para todos. ¡Pensá, no! ¡Pensá! 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 Exactamente esto, pero que ha quedado rápidamente por la vez de que una ciudad excelente, lo corta el Twitter, pero bueno, en esta tray, aparte prácticamente sentencia, aparte del sitio del palo, obviamente, es hasta prácticamente adentro. ¡Muy bien! Ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Convierte a un Sostanacho. Ahí está. Que deja las opciones. Tres separados, después veinticuatro para Marista. ¡Alejos! ¡ 받anssen fiesta, pues! ¡Que veamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Roso! Bomba arriba de Bautista Filizola, la pelota que queda en el poder, de una de las faras Zules, no es taqueado, Sibor A ver, según el reglamento actual, el jugador que deja la pelota ya, no se puede hacer más yo quise así antes, ya cambió, entonces el jugador que está taqueado tiene que soltar la pelota la tiene que dejar ahí, oh, hace rato, no puede, en esta ocasión tiene rato ¿Listo? Muy bien, seguramente va a ser patada en los palos ¡Blarga lista! ¡Blarga lista! ¡Blarga lista! ¡Abrosa lista! ¡Blarga lista! ¡Blarga lista! ¡Vamos odios muchachos! ¡Está salida bien prolijo! y esto es 27 para Marín, 13 para Petrón, en 12 minutos de juego. Saludamos también a Mónica y a Marcos, que están decidiendo la transmisión muy extensa del juego. Gana muy bien el número 5 de Petrón en las alturas, perna roda a Marín, de media frente, saca a Luka, Luka para su ritmo autista, que es un solo. Y veremos cómo contraataca el equipo azul, hay un sombrerito largo, le pica bien el defensa a Marín, que es un gol ahí muy cerca del 40. La saca Marín, que juega con la velocidad del juego, pero el árbitro juega. Era muy bueno el kick que había puesto Sola, tratando al autista Sola, porque ahí hay muchos filizones en la audición. El autista Sola está jugando muy estratégicamente con el pie, era bueno, muy buen equipo. ¡Chao! ¡Sacos! 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 Bueno, bueno, buenos avocos. ¡Sacos! Pero tienen que recortar al pernyo, que se han Oil, por favor. ¡Sacos! Bueno, par 주�o. El jugador de Tecué que está mirando el equipo, el número 6. Uno de las terceras líneas que está comiendo un gran trabajo. Y que están dando fuerza también. ¡Aplica! 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 ¡Bien! ¡Bien! Sigue Marista en ataque, va a ser campeón... ...na flarempa... ...a vez Paginuela que quiere el tercero... ...pierde la pelota y la recupera Tecué... ...y para los fósforos. ...en red, para los cinco, ...y a los dos, tres más, tres, tres. Muy bien, muy bien. ¡Adiós, en tándico! ¡Adiós! Y ahora, la ciencia de la ciencia... ...mira, lo cual es... ...y ahora, lo cual es, ...a un marido, lo cual es que fue muy seguita de ver. ...a un red, que todo es así. ¡Bien, ya, ya, ya! ¡Bien, ya, ya, ya! ¡Bien, ya, ya! que amargura Por que este sueldo es un jugador de la ruta y el aire estrate No solamente hay un jugador de la lista de la ruta amarilla que amarilla es el jugador El amarillo que muy buena que amarillo Que barra, que barra que marilla La pregunta es si es amarilla porque esta cortada Lamentablemente no tenemos la posibilidad de volverla a ver, pero el señor de la madista va a contar con esa intención y la madista sin duda. El señor de la madista va a contar con esa intención y la madista va a contar con esa intención. ¡Vamos! 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 Tenía que despertarte el juego, despertó así que ahora hay que ver la vista como reaccionada y después de detrás ¡Vamos! 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 Pelota al fondo del nariz agarra el nivel de defensa que está en la vida peligrosa jugada para el azul la pelota del nariz en zona defensiva Palaski ya está listo para buscar el control de la ciudad ¡Vamos! 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 Bueno, hay varios cambios en el conjunto local, los que son en primera línea Pablo Sáez, Benjamín Pérez y Federico Torres. La pelota es poder de Marita, hay un rack con favor, no está con sacar. La democracia es poder de Marita y esté el nuevo pará, y esté el nuevo pará. No vas a que se ha reunido con la tira siempre. ¡Vamos! ¡Vamos, que se ha venido! ¡Vamos! ¡Derecto! ¡Derecto! El partido es unido de vuelta 27-20 Galo la visita Tiene que conservar la calma Tiene que conservar la calma Tiene que conservar la calma Y ponerse, volver a su juego Y volver a entrar en partido Y no dejarse de salvar con ímpetu Tiene que seguir juntos Tiene que seguir para poder dar vuelta el partido ¡No! 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 Y por el momento se hace un poco aburrido Muy cortado mucha disfacción y mucho, se habla mucho de Wildman, pero bueno, sobre eso suele empezar este partido. ¡Gracias! 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 20 minutos de fútbol ¡Gracias! Así que si se sintieron, vamos a estar con los medios, vamos a seguir trayendo el BFB los mejores partidos de la CUP. Tal vez, tal vez, el otro fin. La lanza, autista Felicina, pelota al fondo. A gusto que juega. Abre la pelota que es un watch. Juego de manos para la gente. ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 El ántero derriba de la banda y el alapro, y el alapro, y los alapres, salta entre el cobre a la pelota y el pecado a la bolsa. ¡Feliz! 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 Contra la taza de esos brazos, seguramente la puerta, hay un poco de mano, se nos dan, se nos dan, se nos dan. No se sale el taqueador Se nota el poder de Panarki Se nota el poder de Panarki Meten la pelota corta Y hay un taqueador Se nota el poder de Panarki Queda el tiempo de Panarki ¡Despierto! ¡Despierto! Abren los box, Tati Dora que busca filtrarse, el centro, Amala, se está yendo al try, se va al try Tati Dora, ¡sí! Sin bandazo Es un partido de ida y vuelta y ida y vuelta, ahora vamos a ver cómo reacciona este juego ¡Muy buena jugada! Una vez, dos veces, tres veces, la gente compró el amargo y terminó el mismo tricol. ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahora! 25 minutos. ¡Vamos a ver cómo reducir el punto local! Lo hubo dicho a la gente que está en el fray de Santé, está aquí y gol. Bueno, queda perfectamente lo que se conoce al rugby que en los 20 minutos finales que se ha hecho en el partido. ¡Vamos! 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 Bueno, todo el equipo de Kilar estaba formando, su vez que era, ahora continuó, ahora continuó, a otro partido de la empresa, pero la voy a sacar por punto azul. Byron, la está pidiendo, un espectro ahora de manzana. Ruego de manos, la guarda, Salachi. ¡Vamos! Que nos ha parecido, por lo que te quedan, no, 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 no. El equipo de Kilar, ¿qué es el grupo de Kilar? Por que este grupo de Fogo hace la guarda, que tiene la ropa. La bola abre, le tiene los terceras líneas, que van para la supercuridad. ¡Viva! 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 El árbitro que para el juego otra vez Y es penal para Tecuelo Por todo el juego y pide palos Pienso Panacchi Que es una parada tan pochina No difícil para chicar diferencias Bueno, hasta ahora está teniendo un porcentaje muy alto En la patada de los palos Así que yo te diría que si es por la matemática Estás casi adentro ¡Vamos, Poli! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, Poli! 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 La condición a dice que está 3526 arriba ahora ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Taba al medio! ¡Al medio! ¡ はい! Al frente ¡Ale Paco! ¡Ale Paco! ¡Ale Paco! ¡Ale Paco! ¡Ale Paco! el tránsito de Goria es el apoyo para esta transmisión en Calle de Diamonte 3930 en la esquina de Longones en Chacra de Goria, todos los que necesiten para su bicicleta ahí la ven a una montaña de parte mía no, no va a ser que vayan a pedir en los coches los pueden ir a ver a él para que les dejen una bicicleta de primera calidad y que puedan visitar los paseos tanto se va a poder hacer una cosa así que no van a ver a él vamos a ver vamos a ver si el conjunto azul hace más ahora se prepara para la parte vamos a ver van de parista y si te preguntás a mí te digo que es pano por tantí o dos digo yo a lo efectivamente licenso para las que iguales vale duro 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 ¡Gracias! 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 Bueno convengamos que siempre cae un rugby contra Valle que es muy finito que se usa una cuestión de segundos que el jugador nuestro puede dejar el cuarto para cobrar, pero no es muy finito ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Volta! ¡Volta! Se verlieren ¡Volta! ¡Volta! ¿De justice fueran? ¡Los niños se han Nissan Reyes! La Vista la abre, Dora nuevamente, otra vez se escapa. ¡Atenso, Bárbaro! ¡Atenso, Pacha! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro atento, Pacha! ¡Bárbaro! 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 ¡Marcamos de centro con subidit! ¡Quién va a jugar más que el fútbol solo! ¡Bárbaro! 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 ¡Todo el anujo que se puede salvar! ¡Bárbaro! ¡En las cinco anujos con nuestra pelota da un penal! ¡El primero en ese cabrera! ¡Bárbaro! 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 Sin penales que se ha quedado conmigo, todos se hacen conmigo, Santiago está el truco, el 19, el 74, la y la, el robo, después, 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 después 4 minutos de juego. Final en el partido. El mar viene a dar, 35, 35. Suena la abuela. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien. Dale, Julio, anda. ¡Vamos! La vas a acá y demás fuera porque está el jugo. acaban de la defensa del pecho y la rebla que fue por el pecho es malísimo por方 esta vez vão a Llan Palo Rodrigo, ya te lo digo,Ere parece que deldrop lecuchó Ophil sera ¡Arco! ¡Vaute! ¡Sí, que no! ¡A presionar! Sí. ¡Prenso! ¡Prenso! ¿Un minuto o queda? ¡Vamos! ¡Esta salida por la de la Santa Madre! 38 a 26 en favor de la visita. ¡Pelota! ¡Ordena que patee! ¡Ale agua, la de la Santa Madre! ¡Ale agua! ¡Ale agua, Marco! ¡No dejáis salir, 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 goberto! ¡Ale! ¡No, dale! ¡Ale agua, la de la Santa Madre! ¡Ale agua, la de la Santa Madre! Se me mandan la participación muy importante, mi mano, que es horrible. ¡Ale! ¡Ale Paco! ¡Ale! 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 Un trabajo en Seguí casi a esa mitad de talla. Podemos decir que tenemos ya muy estipiados y un estipiado rastro. Se mete nuevamente el fútbol. Tiene la ventaja Nimbú. Hay un revertido. ¡Saludeme! 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 ¿Cómo estamos? ¡Saludeme! 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 A buscar a Nath. ¡Zachichara! ¡A buscarlo! ¡A llevarse un poquito! ¡Dale! ¡A buscarlo a llevarse un poco! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro!